Música Me acaba de llegar esta mañana un paquetito de Born Pretty con productos para reseñar Y aunque más adelante haré vídeos de manicuras, me gustaría enseñaros un poco todas las cositas que he recibido Si quieres verlas, aquí está el vídeo La primera que os enseño es esta lámina de vinilos para uñas Las escogí porque son muy navideñas y espero subir un vídeo utilizándolas muy pronto También elegí el látex líquido blanco, que me ha parecido fácil de aplicar porque es bastante líquido Y no tiene un olor fuerte Pedí este estampador transparente rectangular Venía con un raspador flexible Y con otro rígido, de los que tienen diseños grabados Música Es grande, se ve perfectamente la uña Y como veis, es bastante blando Y por último, tres placas pequeñas Música La BPX 40 con dibujos de animales Música La BPX 48 que tiene diseños de paraguas y de lluvia Música Y la BPX 474 que es de búhos Música Esto ha sido todo Espero que te haya gustado Música Música Música